Millonaria inversión para la reconstrucción de dos importantes puentes que unen a Bava Ollo con el resto del país. Vía satélite, nos contactamos con Ubel Onofre, con los detalles. Ubel, después de cuántos años de olvido se da inicio a esta obra. ¿Cómo estás? 40 años en el olvido y los anteriores gobiernos hicieron de la vista gorda. Hermes, amigos televidentes, buenas tardes. A partir de hoy la provincia de Los Ríos recibe justicia. ¿Por qué? Porque a las 5 de la tarde se iniciará con el cierre de los puentes sobre el río Catarama y el río San Pablo para construir dos nuevos puentes. A continuación tenemos las declaraciones del director provincial del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Totalmente una reconstrucción. Entran los dos puentes nuevos y los accesos nuevos. Estamos hablando casi de 1.7 kilómetros de rehabilitación, ¿no? Que es muy esperado por la ciudadanía de Bava Ollo y que ahora es una realidad. Bava Ollo es el paso obligado para quienes se dirigen a diferentes puntos del país. Por eso se han tomado diferentes medidas alternativas, en la que constan la ubicación de letreros y también habrá la asistencia de la policía para evitar contratiempos. Pero eso no es todo. También hay otras buenas noticias para la capital fluminense. Se va a contratar, generar mucho empleo aproximadamente. Tenemos ahora 20 personas, a 30 personas que se va a contratar y posteriormente debemos de llegar a 100, 120. Eso es importante recalcar aquí la mano de obra ecuatoriana y baboyense que se va a contratar. Hermes, amigos, los puentes serán entregados en 24 meses y el gobierno aportará con 17 millones de dólares. Sin duda alguna, es una inversión que devuelve a la provincia de Los Ríos lo que tanto se merece. Obras que aporten con su desarrollo. Continuamos con más información en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes.